Este vídeo es para el 2023, solo las personas del 2023 pueden ver este vídeo. Si eres de un año anterior no deberías verlo, porque vamos a hablar de cosas demasiado, bueno, explosivas. ¿Qué ha pasado en este 2022? Bueno, en 2022 ha habido una gran guerra. Nah, mentira. Pero lo que ha pasado en este año es que de repente Nemo ha dominado el mundo. Esto tendrá más sentido después. Así que por cada suscriptor voy a hacer algo increíble este año.